hola chavales aquí pichurra 1970 comentando el empleo estamos en reymos y si estamos en una partida empezada y bueno pues van eso el momsen va a 3 00 y nuestro de los guantes chicken x con 111 bueno pues faltó cargar yo porque faltó cargar yo no estarán vale 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 no es que sabéis que me pasó el otro día no había manera de que cargar y es que me estaba actualizando el test server este de los cojones del rainbow bueno vamos allá este mapa el que le gusta pingüino ponerse por delante cuando le estoy dando mochazo pobrecico la que le cayó bueno 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 unos puntitos para papi unos puntitos para papi a e me quedan ancho en las putas patas de la silla bueno pues ya sabéis por dónde tenemos que ir no por lo largo de la casa este es el que lo está haciendo bien loca está haciendo parkour está haciendo parkour con el don es park parkour no han encontrado una bomba vale tú espérate aquí mi churrita lo típico de contáis hasta tres y entonces ya tiráis y ningún problema vale vamos a ver vamos a ver que no venga nadie por aquí a ver 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 si alguno asoma el hocico a ver si alguno asoma el hocico va a ser que no es a ser muy rondo eh pero a ver tontos ailos a ver los ailos vale lo ayudas tú no yo te curo no al final no me dejan hacer nada a ver a ver a ver a ver se masca la tragedia se masca la tragedia se masca la tragedia cago en uy hijo de puta vale guay tiene que estar por aquí mira 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 ahí estamos sale buena 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 ay ay te has movido campeón le tiene que haber metido en la cabeza ahí le tiene que haber metido en la cabeza pero bueno algo es algo ya hemos hecho algo bien ya estoy ya estoy casi contento nos vamos a coger a Rook para ayudar un poquito al equipo back for more one ha salido del juego mierda mierda porque no es que no puede ser no puede ser necesitamos a alguien Ubi trae a alguien no quiero jugar solito vámonos eh he tenido que cerrar la ventana vale porque había niños poseídos por la calle y si me notáis que jadeo y tal es la puta calor que está haciendo ah Dios mío el centro de Barcelona es horrible que no corre el aire yo quiero vivir in the mountain bueno vamos a reforzar por aquí un refuerzo por aquí hostias que soy el el idiota claro es que estoy acostumbrado a ir con otro tipo de personajes pero vamos ahora de protegerse proteger ahí está vamos a reforzar aquí también por reforzar eh más que nada joder hermano pared reportada localización de la bomba en peligro prepare he hecho que te han dado toma un por culo mire 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 faltan 10 segundos ay de puta faltan 5 segundos vale yo donde me escondo los hostiles han encontrado yo me podría esconder ahí pero ya hay uno yo me voy a esconder aquí es muy mal sitio pero es lo que hay por ahí salen ahí mira como lemmings salen como putos lemmings va y mierda vale lo estoy oyendo pero no entrarán por aquí vamos a ir a ser un montón el sensor de latido pues igual sí eh jejeje píralo píralo por donde me entrar gañan que te he visto ay y no de puta cuando bajen la escalea los costos a tiro ay silencio silencio vigilando al enemigo vigilando al enemigo toma toma por culo oye el guante reloj este es bueno vigilando eh vigilando ya ve por aquí si me como que me ha detectado donde está acabo un pinche wey donde está el puto dron si si me ha detectado y tienen un dron escondido por algún lado los muy cabrones jejeje a ver que es lo normal ay como ve a alguien hoy como ve a alguien lo fundo eh me cago en su puta madre tío en serio con lo bien que me lo estaba pasando coño si es que de verdad ubi please no ya quería jugar hijos de puta bueno pues nada hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado los likes favoritos espero que os haya gustado consejos insultos y todo lo demás y una mierda para Ubisoft ala kakala 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 ¡Suscríbete!